Si queréis instalar un lavavajillas o una lavadora en vuestra cocina, podéis hacerlo vosotros mismos sin necesidad de obras engorrosas. Simplemente tendréis que enlazar las tomas del fregadero con las tomas del nuevo electrodoméstico. Y para ello simplemente utilizaremos racores, piezas como esta que tengo en mis manos, muy fáciles de colocar. Para nuestro electrodoméstico necesitaremos hacer el enlace en la toma de agua fría. Cerramos la llave de paso. Con la llave inglesa soltamos la tuerca de este racor y lo extraemos para sustituirlo a continuación por este otro en forma de T con dos salidas. Una para unirla otra vez al latiguillo y la otra para unirla al nuevo electrodoméstico. Como veis, a esta además le añadimos su propia llave de paso. En este caso necesitamos colocar una rosca con doble macho y en el enlace con el tubo de la lavadora modificaremos el tamaño y la rosca uniendo diferentes racores. Es cuestión de elegir bien las diferentes piezas en vuestra tienda de bricolaje. Y a continuación vamos añadiendo el resto de uniones aplicando eso sí un producto sellador en todas las tuercas. Abrimos las llaves de paso cerciorándonos de que no hay ninguna fuga y ahora sí, ya tenemos solucionada la toma de entrada de agua. Nos falta solucionar el tema de la salida de agua del electrodoméstico. Lo vamos a ver en el próximo briconsejo, no os lo perdáis. Gracias. Gracias.